La cara toda tapada. Corre hasta el segundo piso, después se encuentra con una persona, vuelve a correr. Para ese momento la profesora ya estaba muerta. Y después de recorrer la escuela por un buen rato, se lo puede ver con un bote de basura. A este bote lo lleva hasta el segundo piso y hasta el baño donde había entrado previamente y donde la maestra en ese momento estaba. Entra 15 y 16 al baño y sale 15 y 20 cargando el bote de basura en lo que parece ser más pesado. Lo lleva hasta el primer piso, lo lleva hasta el estacionamiento, pasa por el lado de una persona que estaba llevando a su perro sin saber lo que había dentro del bote y se lo puede ver unos minutos más tarde recorrer el estacionamiento hasta alguna parte desconocida. ¡Gracias!